De camino a la tumba de Amit, Leila y Steven son atacados por mercenarios que trabajan para Harrow. Y como Conju ha sido aprisionado, ni Steven ni Mark pueden convocar al caballero Luna. Aquí Leila le explica que si Steven le cede el cuerpo a Mark, pueda que no se lo regrese más. Al llegar descubren que los secuaces de Harrow ya se habían instalado en busca de la tumba. Steven por un momento besa a Leila, lo que muestra su acercamiento cada vez más hacia ella. Steven revela que como su avatar de Conju, por eso Mark se alejó para protegerla. Leila revela que la falta de honestidad fue el motivo de la ruptura de su matrimonio. Al entrar a la tumba descubren que el avatar de Amit fue un faraón. Y en su búsqueda también encuentran jarones con sangre, descubriendo que llevaron tipos de sacrificios. Al parecer una criatura con un hombre herido llega al lugar. Leila y Steven se esconden, pero con el más mínimo ruido la criatura los descubre. Y los comienza a perseguir. Leila es atrapada por este ser. Demuestra que sabe defenderse muy bien, mostrando sus habilidades de combate. Steven tratando de descifrar los jeroglíficos en donde se cree que es la tumba de Alejandro Magno. Harrow ve a lo lejos a Leila, quien intenta manipular. Diciendo que si su padre estuviera vivo, estaría orgulloso de ella. Y le confiesa que su padre fue asesinado por mercenarios y Mark era uno de ellos. Steven, por su parte, descubre que Alejandro Magno era el avatar de Amit. Steven le cuenta su descubrimiento a Leila, pero esta le cuestiona lo que sucedió a su padre. Mark le dice que él no fue, pero sí estuvo en ese momento cuando un colega los traicionó, matando al padre de Leila. Harrow y sus mercenarios llegan. Y Arthur le comenta que está feliz ahora que Conju no podrá poseerlo, ya que se encuentra aprisionado. Mark se defiende, pero sin el traje y habilidades sobrehumanas de Moon Knight, se le ve muy complicado. Harrow finalmente dispara frente a Leila a Mark, en lo cual comienza a caer. En otra toma nos lleva a un centro psiquiátrico donde Mark está encerrado junto a Leila, jugando al bingo, y en su mano sostiene un muñeco de Moon Knight. En una sesión se ve a Arthur Harrow, que es representado como su terapeuta. Este le dice que se alegra que la película Cazador de Tumbas haya llevado a la imaginación de Mark a niveles inimaginables, haciéndonos ver que todo lo que vimos hasta el momento en la serie era falso. Mark se enloquece y enfurece tratando de huir del lugar violentamente, y en un baño encuentra una tumba con Steven dentro. Este dice que fue encerrado por Harrow. Mark al escucharlo se pone más feliz al saber que no está loco, más de lo que cree que está. Y no había sido parte de su imaginación. Cuando tratan de huir en el lugar aparece un hipopótamo, quien en la mitología egipcia es la diosa de la fertilidad llamada Theoris, quien es la encargada de proteger a embarazadas y a niños, y probablemente su aparición se deba para tratar de ayudar a Mark.